Hoy vamos a estar haciendo lo de los juegos del pan día último, bueno día final o como poronga no me maten la cosa Estar haciendo el último día, ya solamente quedan algunos participantes y bueno estuvo Rojo junto a Jux y varias personas Así que nada, esto lo hice en directo en el canal de Twitch, me cago en la... Y nos quedamos justamente en los dos últimos minijuegos que iba a ser supuestamente Noche y PvP Pero bueno, solamente va a ser un twist PvP, deja de sonarme, Discord Y nada, solamente lo voy a mostrar el último día que es su épico, además del premio de 40 dólares Spoiler, va a haber seguramente un próximo evento que esta vez va a ser con suscriptores también del canal Porque necesitamos, por así llamarlo, les voy a spoilear un poco Pero ustedes conocen la casa de cartón, ¿verdad? Bueno, ese va a ser, ¿ok? Va a ser la casa de cartón y el premio van a ser 250 dólares ¿Ok? Me escucharon bien, 250 dólares Más vale, tengo que estar ahorrando plata porque si no mañana seguramente me botan Y Stunt se pegó la pierna Sí, hace un momento me acabo de destrozar la pierna Espero que les hayan gustado los juegos del Cuernavaca Y nada, nos vemos hasta la próxima Les dejo con el vídeo Solo quedamos 4 vivos Eh, quedan 5 Quedan 6 en realidad si ponemos a Gabo Perfecto, dámelos, lo hago en una ruleta Para que no sea justo, lo hago en una ruleta Y lo hacemos aquí en directo, es más Dame los nombres Ya está, al primero le toca a Pro Sí, Pro Siguiente partida ¡Puta madre! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A eso! Pero Gabo no cuenta, Gabo no va a ver a Admin ¡Nah! ¡Si cuento! Están acá todos, ok Solamente ProGamer salí junto a Rojo ¿Va? Eh, pueden pelearse cuando quieran Así que nada, les deseo a lo mejor ¡Gané! ¡Para casa! Me quedé a 5 ¿A 5? Pero ¿Cómo me hizo tanto daño? Si nos dimosó Yo quiero pasar de último, yo quiero pasar de último ¿Por qué no te puedo pegar? Es que Jux me va a violar, horrible Porque soy un capo No decías que eras Pro, ya demuestra O sea, entonces los que ganan aquí va contra mí Y ya se acabó Sí, 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 sí ¿No le puedo pegar? ¿No le puedo pegar? Ah, creo que todavía no es la original Sí, 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 le pegases Le pegases ¿Tú yo perdí? Sí, porque me moriste El Gabo No No Supuestamente Jux Vas a pepear de nuevo contra Rojo Y bueno, el que gane, ganó No Sí, Rojo de nuevo Porque Jux pepeó contra Gabo Le ganó y también ganó ¿Lo hacemos a la suerte? Con una ruleta Sería totalmente al azar, eh A la suerte A ver quién No, no tengo Espérate Te voy a dar un golpecito con la mano Quiero ver que estés bien Te voy a dar un golpecito con la mano Sí, sí puedo Tú dame a mí para que veas que estoy bien Con la mano Ahí está, estamos bien ¿Listo? En el directo Ahí está ¡GAME! 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 ¡WUH! 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 ¡NO ME LA CREO! ¡NO ME LA CREO! ¡NO ME LA CREO! ¡NO ME LA CREO! ¡ESTOY TEMBRADO! ¡ESTOY TEMBRADO! ¡GAME! ¡NO! ¡MAMES! ¡SUELE UN TOPO! ¡AY! ¡AH! ¡SE QUEDÓ UN CORA! ¡SE QUEDÓ UN CORA! ¡SE QUEDÓ UN CORA! ¡LE DE UN MANZANAZO! ¡Y SE MURIÓ! Bueno, el ganador es Gabo ¿Te imaginas? No, bueno, el ganador es rojo Ok, 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 ok Te acabo de enviar, te acabo de enviar La 3 de Arpense, chat ¡OH, VERGA! ¡SI LLEGÓ, GENTE! Dejen, comparto pantalla, dejen, comparto pantalla Dejen, comparto pantalla Bueno, comparto en el directo Bueno, chat Ahí se ve mi Paypal Esperen, a ver si se alcanza a distorsionar Ahí se ve el dinero Ahí se ve el dinero 742 pesos mexicanos Stone, stone god Stone god, stone Stone, cumple, cumple sus eventos Gracias a todos los participantes por intentar estar Y también quería agradecer obviamente a las personas que hicieron las voces Como a Kat, a Gabo también A Oliver Bueno, muchas personas que estuvieron atrás de todo esto Como ya dije al inicio sobre la casa de cartón de los 250 dólares Que no sé si lo puedo hacer Pero, ey, estoy intentando El monto si está, la cosa es como carajo lo hago Espero que les haya gustado esta miniserie, entre comillas Y nada, volvemos porque mañana toca el server de Ye Y bueno, espero que ya saben bien Así que hasta la próxima Chau chau